estamos totalmente en vivo desde el tercer reban de catracho en nueva york disfrutando al máximo con una cantidad de orquestas hondureñas y hoy junto a las chicas de ritmo catracho y linete enrique celebramos 15 años 15 años de estar al aire como esta buenas tardes contenta de ver toda esta cantidad de hondureños nos sentimos como que estuviéramos allá un pedacito de honduras aquí en eeuu qué bonito poder compartir con todos ustedes porque sabemos que honduras es grande y estamos celebrando quiero que todo el mundo grite para que se escuche que honduras está presente la mano arriba qué bonito qué bonito compartir con todos ustedes estamos celebrando 15 a las chicas espectaculares ella es de la capital de honduras se llama decir es decir es representando a tegucigalpa como es que dice tegucigalpa en casa oye regatán regatán riquitín riquitín báil mami baile sin parar mami signal Para mí Para ti Para mí Para ti Para mí Ay, capitalina, capitalina de corazón A ver, Sheila Se llama Sheila, de la capital Vamos a ver, se llama Sheila ¿Cómo es que lo mueve, Sheila? Ay, 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 ay Ritmo que atras, señores Súbelo, súbelo, súbelo Ay, ay, ay Se formó la pieza Sáquenle Sáquenle Are you ready? Die boca sabe, mami Reggae, 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 reggae Reggae, reggae, reggae Real, rey, rey, sal fifteen No lo saqué la leche Trilba, entrar en vez Se formó la pieza Parcí en vez Reinta a lagged Síct solo Hay, chefe, feliz Oye, chefe, feliz Oye, chefe, feliz Ay, chefe, azul Ay, chefe, feliz Oye, chefe, feliz Sí, la outside la… Oye, chefe, feliz Señoras y señores, se llama Ashley, la garífera, miren esa flaca, miren esa morena, Gonzunga, Runny, Bunny, mami, el capo. Vamos a decirlo, estamos listos, estamos listos. ¡Cintura, cintura! Tú sabes, tú sabes, mami. ¡Seguene,ального, seguener, seguener. ¿Quien es tu? ¿Quien es tu? Ui, 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 ui. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Chequea! ¡Ika, Loxa! La chica que viene a continuación Fue nuestra primera bailarina En ritmo catracho Ella debutó un 15 de agosto del 2009 con nosotros La hacíamos llamar la comandante Se llama Dania Ex bailarina de Chica Roland Roland de la Ceiba, etcétera Silver Star, Zona Caliente Los Hickson de Choluteca Bailó con los combos de Tegucigalpa Se llama Dania La comandante ¡Así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenos bandantes! ¡Como se deben! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hay niños comandantes! ¡Ay! Que bonito poder compartir aquí la vida con todos ustedes. Gracias, Tania, por hacer historia con nosotros. Me dan la señal cuando esté lista la gran banda para poder dar inicio ya con el show en vivo para Honduras, como les dije, junto a las chicas. Poneme música de fondo, papi. A mí no me gusta estar así. Poneme ahí. Nos gusta tener ese feeling, ese tamborcito atrás. Estamos para Honduras y el mundo a través de TNTV, un buen canal y, por supuesto, somos Ritmo Catracho. Señoras y señores, la locura de la televisión hondureña arrancamos nosotros aquí con todo este stand de bailarinas y, por supuesto, muchas bailarinas que han pasado por aquí, por Ritmo Catracho. ¿Qué viene, Lineth? ¿Qué viene? Se viene la gran banda. Miren, teníamos tiempo de no tenerla... Bájenme un poquito al fondo. Se viene la gran banda. Teníamos mucho tiempo de no tener la gran banda en el programa, Lineth, y hoy se da para que puedan estar totalmente en vivo desde la tierra que le ha abierto las puertas a este montón de hondureños que día a día luchan para mandar las remesas y el país puede estar sobreviviendo, señores. Si no fuera por ustedes, yo no me quiero imaginar cómo estaría el país en este momento. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que no se han olvidado de sus familiares allá. Y que gracias a ustedes, gracias a ustedes, nosotros podemos sobrevivir ahí en Honduras. Lastimosamente, así están las cosas, pero yo no vine a hablar de problemas de política, arruinarles la tarde. Yo vine a entretenerlos. Yo vine a divertirlos. Y que les dé la gracia porque yo sé que todos los que están aquí le ayudan a su familia que tienen ahí en Honduras, Lineth. Claro que sí, gracias a todos ustedes. Así que un fuerte aplauso para ustedes, de nosotros aquí en el corazón. Señoras y señores, para nosotras es un placer presentarles desde San Pedro Sula. Vamos, Lineth. No te escucho, no te entiendo. Y presentarles desde San Pedro Sula, la máquina show de Honduras, la gran banda. No te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho. No te escucho, no te escucho, no te escucho. Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, Honduras. Se siente olor a catracho. Sí, sí. Bienvenidos sean a compartir con nosotros un espectacular tarde o noche, que sé que se lavará. Está bonito. Quiero saber con cuánta gente de Honduras cuenta esta noche. Levanten por las manos a los hondureños. La manita arriba, la manita arriba. Un grito Honduras Pásense a la bonita muchachos Vamos a empezar con un clásico de la gran banda Y que suena así Báilala puntanito Baila que baile en el hielo Baila mi puta brother Baila que baile en la tierra Y con la gran banda el ritmo Baila que baile en el hielo Baila mi puta mami Baila que baile en la tierra Y báilalo Baila que baile en el hielo Y báilalo Baila que baile en la tierra Y báilalo Baila que baile en el hielo Y báilalo Baila que baile en la tierra Muévete, 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 muévete ¿Qué te hiciste, negra? Acá, gallino, más de acá Baila, aflota Allí, allí, allí Dímelo, Márquez Afló, japa Arriba la mano, Honduras Honduras, Honduras, Honduras Honduras, Honduras ¡Eso! Y baila rompiendo el cuero Baila rompiendo el cuero Bailando, rompiendo el cuero Con la gran banda se rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Toda mi gente rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero La negra jito rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Toda esa gente rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Guatemala rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Salvadoreños rompen el cuero Bailando, rompiendo el cuero Nicaragüense rompen el cuero Bailando, rompiendo el cuero En Panamá rompen el cuero Bailando, rompiendo el cuero Los Beliseños rompen el cuero Bailando, rompiendo el cuero Costa Rica rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Los castralles rompemos el cuero Bailando, rompiendo el cuero Esto sí que lo rompen Eh, 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 Adi Si te agarro Ya tú sabes Vamos a hacer lo quiebre ¡Vamos a hacerlo aquí! ¡Abre! ¡Prepárense, prepárense! ¡Y reparto! ¡Ey! 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 Baila punta mediendo cintura Baila punta mediendo cadera ¡Con una gran banda C! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ey Ay, qué rico lo que está. Ay, 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 ay. Ok, ok, suavecito lo que está, muchachos, suavecito lo que está. Los que están aquí enfrente son todos VIP, ¿verdad? Esta área es VIP. Ustedes saben que está prohibido estar con las caras amargas. Sonrían, sonrían, porque hay cámaras por todos lados y quiero que me los agarren con la mejor impresión, ¿ok? Estos son los chicos de VIP. Y los que están ahí atrás, ¿cómo está la situación, muchachos? Hay party esta tarde. Ay, qué rico lo mueves tú. Rompelo ya y rompelo ya. Ay, qué rico lo mueves tú. Rompelo ya y rompelo ya. Y con la cintura y con la cadera. Rompelo ya y rompelo ya. Y con la cintura y con la cadera. Rompelo ya y rompelo ya. Y sigan bailando, sigan bailando. Rompelo ya y rompelo ya. Y sigan bailando, sigan bailando. Rompelo ya y rompelo ya. Y dale cintura y dale cadera. Rompelo ya y rompelo ya. Y dale cintura y dale cadera. Rompelo ya y rompelo ya. Siga bailando y la romperá, y la romperá, y la romperá ¡Y el zoo! ¡Y el zoo! ¡Y el zoo! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdale! ¡Ey! ¡Naná ni me punta que no! ¡Nanú más ganito! ¡Sucule! ¡Naná ni me cañito! ¡Naná ni me jugule! ¡Sucule, sucule, sucule! ¡Naná ni me cañito! ¡Naná ni me cucule! ¡Naná ni me cañito! ¡ ok, 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 ok... Yo siempre he pensado... Porque yo sé que aquí hay gente de todas partes de Centroamérica, verdad. Hay gente de El Salvador. de Nicaragua, Guatemala, de Panamá, Costa Rica. Con el permiso de los demás muchachos que mencioné, lo mejor que le puede pasar a un ser humano en el mundo es nacer en un país cinco estrellas. Y ese país cinco estrellas se llama... ¡No escuché! ¡Se llama! Definitivamente, mi gente bonita, hoy vamos a compartir tarima. Y como me gusta ser selectivo... ¡Papi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papi! ¡Présteme el teléfono al flaco! ¡Agarra el teléfono, papi! ¡Agarra el teléfono! ¡Agárrelo! ¡Póngale en video cámara para acá arriba! Ahora, usted se me viene por ahí, por las gradas... ¡Ah, sí! Y usted, usted... ¡Venga, venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba, papi! ¡Una bulla para que se anime! ¡Vaya, papi! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡No se va a arrepentir, papi! ¡Se lo aseguro! ¡No se va a arrepentir! ¡Como todo un catracho! ¡Sin miedo a nada! ¡Sin miedo al éxito! ¿De qué parte de Honduras es usted? ¡No es de Honduras! ¡De dónde? ¡La gente de Ecuador! ¡Venga para acá, papi! ¡Eso me llama más la atención! ¡Porque a este cipote le tiene cariño al sabor catracho! ¡Y es por eso que le voy a regalar una vitamina que se la traigo desde Honduras! ¡Para que se me ponga más fortachón! ¡Si mira para atrás! ¡Ahí la tiene, papi! ¡Yo no sé qué va a hacer! ¡Yo no sé qué va a hacer usted! ¡Pero esta tarde suya, papi! ¡Oh, yeah! ¡Los hondureños! ¡Sí! ¡Ay, mami! ¡Dale, papi! ¡Ecuador! ¡Ecuador en la casa! ¡Mueva, mueva la gente de Ecuador! ¡Baila, puta! ¡Baila, mami! ¡Baila, papi! ¡Ahí! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Métale candela! ¡Métale candela! ¡Métale candela! ¡Métale candela! ¡Uy! ¡Una bailadita! ¡Una bailadita! ¡Una bailadita! Tranquilo, papi, tranquilo. Relájese. Con cuidado, negra. Que hay muchos niños por ahí. ¡Tuy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Ay! Tranquilo, papi. Tranquilo, gracias. Esto fue el chico de Ecuador. DJ Echo. ¿Me presta su chica? Ok. Bueno, yo no sé. En Honduras. En Honduras nosotros tenemos cuidado en los festivales. Allá en Honduras. Por la cuestión de invitar niños a tarima, porque allá no se puede. Pero si ustedes me lo permiten, yo invito a los niños a que bailen acá a tarima. Sí, sí. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Entonces pasen para acá. ¿Qué pasó? ¡Ey, foquito! Dímelo, Oman. Bienvenido al party, papi. Sí. Cintura. 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 A mí. La gente de Marcomia. Uy, papá. Ey, ey, ey. Eso, eso. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma. Arrata, ta, ta. Aplausos para los niños, aplausos para los niños. Gracias, 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 gracias por esa comunicación. Y ahora sí, seguimos muchachos. Dice, percusivo. Dice, percusivo. Eso. Y eso es. Original. Qué bonito, qué bonito. De verdad que sí. Sin mucho pedir. Yo solo quiero que los hondureños y los hondureños me levanten la mano derecha. La mano derecha para que haya orden. Quiero ver esas manos derechas arriba. Cuando ya todos estemos con la mano arriba, hágamele para un lado y para otro, como que fuéramos así, parabrisas de vehículo. Así, eso. Así, porque el tema que viene a continuación, del 80, digo, por no decir el 100, pero yo creo que el 80% se sabe en esta canción. Yo voy a hacer un poquito acapella, porque esta canción es un ícono cuando se habla de la gran banda. Y cuando se habla de la gran banda se habla de mucho merengue, porque eso es lo que nos gusta a nosotros consumir en nuestro país, merengue, aunque aquí tocamos de todo. Bachata, música, banda, punta, reggaetón, de todo un poco. Pero si usted es hondureño como yo, me va a ayudar con el corrido de esta canción. Silencio, silencio. Silencio. Llévame, aunque tenga que sentir, hay en mi tumba, yo quiero que diga. Ese tema fue grabado por un ex compañero que formamos parte de como dupla, como compañeros, como por 20 años y más. Yo sé que muchos conocieron a Rafael Murillo. Digo conocieron porque no está en la banda, el Cipote está en Honduras. Haciendo de las uñas en el gobierno, de verdad. Pero esta tarde, yo les traje al heredero de Rafa. Y el heredero de Rafa está aquí, Anthony Murillo, mi sobrino. Y que le va a interpretar esa canción para que la canten todos con él, ¿ok? Así que preparen, garganta, los castrachos, porque esto está bueno. Dice. Y los amoreños, la manita. Eso, eso. Y yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro eterno amor. Y ahora que no estás aquí, solo hay dolor. Me haces mucha falta tú, necesito mucho tu calor. Y soy solo una lema vacía, cantando conmigo, dice. Y llévame, aunque tenga que sentir dolor. Soy mi tumba, yo quiero que digan que ese hombre se murió de amor. Y llévame contigo, no me dejes solo, por favor. Soy mi tumba, yo quiero que digan que ese hombre se murió de amor. Soy mi tumba, yo quiero que digan que ese hombre se murió de amor. Me haces mucha falta tú, necesito mucho tu calor. Y soy solo una lema vacía, sin tu amor. Y llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor. Soy mi tumba, yo quiero que digan que ese hombre se murió de amor. Y llévame contigo, no me dejes solo, por favor. Soy mi tumba, yo quiero que digan que ese hombre se murió de amor. A la gente de la lima, a la gente de la lima. ¡Hueva! Dímelo, Franco. Eso es. ¿Dónde está lo que atraso ahora? ¡Para la gente de Progreso y Loro! ¡Santa Rita, Agua Blanca Sur, Comayagua, Comayagua. ¡San Pedro Sula, San Pedro Sula! La Seiva, Tela, Puerto Cortés, Trujillo, Rolatán. ¿Qué pasó? A la gente de Copa, Santa Bárbara. ¡Qué canción, qué canción, qué canción! ¡Ay! ¡Se la sabe! Vamos a cantarle entonces. Yo sé que tus recuerdos no me hacen incumplir, tan solo de la cima pensaré en tu querer. Recuerdo que en tus ojos, como diciendo adiós, y sin media palabra, tu imagen se apartó. ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí y solo me ha quedado la fría soledad? ¿Qué es lo que sigue? ¡Dime! Contéstame, amiga, soledad. Si algo le faltó, no fue amor. Eso fue lo que yo le di de mal. ¡Ay! ¡Qué lindo es el sabor! ¡Para la gente de Puerto Cortés! ¡Qué marido, pochá! Recuerdo que en tus ojos, como diciendo adiós, y sin media palabra, tu imagen se apartó. ¡Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí y solo me ha quedado la fría soledad, soledad, turco! Y ve por qué se fue si la adoré. Contéstame, amiga, soledad. Si algo le faltó, no fue amor, eso fue lo que yo le di de mal. ¡Ay! Pero qué rico, para que la gran banda se agite, que todas las mujeres griten. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, maria, esta tarde! 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 Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le dije más Dime por qué se fue si la adoré Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le dije más Para ti es Anthony, goza de la papi Y no, 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 no llores por ella Y no, 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 no llores por ella Y no, 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 no llores por ella No llores por ella No llores por ella No llores por ella Rampapapau Yeah Vamos a mandarle gas Para los castachos que quieren bailar punta Prepárense muchachos Se viene la nega Hilton De los clásicos de la rap banda De los íconos de la máquina show de Honduras Para la raza de la zona sur La raza de Marcovia Digo un poquito Mándale gas Y mándale gas 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 Punta Catracha Para bailar y gozar es una tarde especial A bailar Catracha Dímelo Marquez Tengo una negra bien hermosa Tengo una negra bien sabrosa Que cuando sale a bailar Que me quiere levantar gas Que cuando sale a bailar Que me quiere levantar gas Un poquito Un poquito de gas Curugas 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 Eso Muevelo 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 Y yo le digo a mis amigos Y como Solo un poco más de respeto Hay negro no se abriga Tomes un poco de gas Hay negro no se abriga Tomes un poco de gas Un poquito Un poquito de gas Curugas Curugas Tengo una negra bien hermosa Quiere bailar Con mi morena Pa' calentar Cantando el coro Que dice así Eso, eso Gritando el coro Que dice así Mantele gas Y mantele gas Trágame ese tierno Mantele gas Mantele gas Y mantele gas Mantele gas Y mantele gas Mantele gas Mantele gas Y mantele gas Mantele gas Y mantele gas Yeah Wey Naga ni me ponga Queima no más chanadito Chugula be Naga ni me canteñito Naga ni me chugula Para Queima no más pujito Queima no más caña Tom, 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 tom Don, 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 don Wey Sucube, sucube, sucube Mami Bami naja puta caña Naga ni me chugula Para Naga ni me quenodito Naga ni me chugula Tom, 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 tom Don, 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 don Ok, 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 mi gente bonita Ok, mi gente Esta tarde Como que Diosito nos la regaló Completita Suavecito la banda, muchachos Vamos a olvidarnos ahora mismo De ese número muy apetecido Especialmente por las mujeres Vamos a olvidarnos de ese número Porque quiero preguntarles algo Y que sean sinceros con su corazón En la mano Vamos a olvidarnos de ese 9-11, ok Ese 9-11 aquí no existe ahorita Quiero preguntar ¿Quiénes son las que mandan O quiénes son los que mandan esta tarde? Los hombres Mire, dije 9-11 apagado Y las mujeres son las primeras de gritar Eso es lo que le digo, mire El problema ¿Quién manda aquí? ¿Las mujeres o los hombres? Por supuesto los hombres Los hombres, por supuesto, ¿no? Levántenme la mano a las mujeres La mujer que no me levanta la mano Es porque no se despiló las axilas Y... ¿Quién sabe? O no se echó desodorante Usted sabe No hay problema Una bulla a las mujeres Ahora levántenme la mano a los hombres El hombre que yo mire Que no me levanten la mano Es porque le gusto yo O algún compañero de la banda No, 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 no Arriba la mano a los hombres ¡Es un grito a los hombres! Ahí estamos Yo no sé si voy a hacer Como quien dice abusivo Ustedes están casados Están en prueba entonces Están queridos de conquistar Uno con el otro Si yo le pido a ella Que me preste a su caballero Un ratito, ¿me lo presta? Sí, sí ¿Usted viene? ¿Usted viene? Se vino No se arrepiente No se arrepiente Se lo aseguro Que no se arrepiente, papi ¡Se vino, papá! ¡Eso, la bulla! Tiene el permiso de la patrona No puede pasar nada Con el permiso de la jefa Se viene el cipote A que me le den cariño Aquí en la tarima, negra ¿Qué te hiciste, mami? Ayúdamele a subir al cipote, mami, por favor Trátamelo con cariño, negra ¡Ay! Mírete Ok, papi Su único compromiso Es que esa negra mueva bien las caderas Mueve esa asistión Como sea, papi Pero usted tiene que hacerlo también ¡Démele percusión, muchachos! Ay, 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 ay ¡Ey, ey! ¡Súle, súle, súle, ven! ¡Ajá! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A tu cabello no mata yo! ¡Honduras, Honduras! ¡A tu cabello no mata yo! ¡Ey! ¡Cintura! ¡Cabera! ¡Cabera! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cabera! ¡Cándula! ¡Vétele, candela! ¡Vétele, candela! ¡Vétele, candela! ¡Uy! ¡Vétele, candela! ¡Ey! ¡Uno y la agita! ¡Uno y la agita! ¡Uno y la agita! ¡Negras! Déjelo a él ¡Ay, ay, ay! ¡Usted, papi, empuje! ¡Ajá! ¡Espuje, papi, empuje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tutubutu! ¡Ay! ¡Tutubutu! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué pasó?! ¡Qué pasó! ¡Grabes, grabes! ¡Toma, que toma! ¡Genela! ¡Que toma! ¡Toma, que toma! Yo quiero que se sientan como que estuvieran en su país Honduras Y por eso hago esto Créanme que no lo hago Y por respetar a nadie, no, de verdad que no Es por disfrutar y compartir con mi gente de mi país Así que, los que estamos felices Con la mano arriba 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 Muevan la cintura Muevan la cadera Muevan la cintura Muevan la cadera Con la mano arriba 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 Muevan la cintura Muevan la cadera Muevan la cintura Muevan esa cadena Muevan la cadera Dije Catracho, venga para acá papi Yo siento que esta tarde usted abarrotó con la gente de su país Y yo quiero que me salude Y que le agradezca a esa gente bonita por haberlo apoyado en este bonito festival Porque aquí veo que hay una buena cantidad de personas Y este es el anfitrión, el que hace posible De que las orquetas estén llegando a estos bonitos festivales Y que sepan que los ganachos Claro que sí, claro que sí De ahí Catracho ahí rebando La bulla, la bulla, la bulla, la bulla Claro que sí, gracias al pueblo hondureño señores A pesar de la crisis que estamos pasando en nuestro país Claro Estamos aquí unidos como hermanos Celebrando como un buen Catracho Como que somos cinco estrellas señores No somos cualquier país Somos Para que sepan Cinco estrellas Junto a mi hermanito Dietrin Dietrin está aquí cerca Y hemos trabajado duro para tenerlos a todos aquí Unidos en esta gran fiesta de independencia ¡Que viva Honduras! ¡Porque no hay otro pueblo más macho que el pueblo! ¡Eso! Claro que sí, señor Vamos a ir compartiendo señores Con la máquina de gastar zapatos La máquina show Seguimos el party papi entonces contigo Dice Contar 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 ¡En camino! Los melones Ya lo saben Muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami Hoy yo les quiero contar Acerca de los melones Hoy yo les voy a contar Acerca de los melones Sabrosos cuando los pelas Y rico cuando los comes Sabrosos cuando los pelas Y rico cuando los come Punta 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 Y le voy a preguntar A Jerry como los come Yo le voy a preguntar A Anthony como los come Si verdes a cuantos grandes Maduros o camuleanes Si verdes a cuantos grandes Maduros o camuleanes Me gusta papi ¿Cómo le gusta? Grandote, grandote ¿A usted a Anthony? ¿Cómo le gusta? Grandotones ¿A qué me gusta el asiento? Así Duritos, duritos, rico Oye negrita Oye negrita Yo quiero ver Cómo te pelas Melo melone Péralo bien Oye negrita Yo quiero ver Que tú te peles Melo melone Péralo bien Péralo mami Péralo ahí Báilalos a Martín Báilalo papi Ay, ay, ay Alegra yo quiero tus melones Ay, ay, ay Alegra yo quiero tus melones ¿Por qué? Son bien sanosos ¿Por qué? Apetidos ¿Y por qué? Esos melones ¿Y por qué? Que tú te comes Ay, ay, ay Alegra yo quiero tus melones Ay, ay, ay Alegra yo quiero tus melones ¿Por qué? Son exquisitos ¿Y por qué? Tan sabrositos ¿Por qué? Esos melones ¿Por qué? Que tú te comes Báilala bunda Báilala bien Báilala bunda Báilala ya Báilala bunda Báilala bien Báilala bunda Báilala ya Que manito Pula mañade Mamá frío Chúcula empana Que manito Chúcula be Ay, te, te, te Esta tarde Vamos a bailarnos Compra empana A disfrutarnos Esta tarde Vamos a gozar Ay, ay, ay Que manito Pula mañade Que manito Pula mañade Mamá frío Chúcula be Ay, 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 ay Esta tarde Vamos a gozarnos Compra empana A disfrutarnos Esta tarde Vamos a bailar Ok, percusión, 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 percusión Esta tarde Yo quiero presentárselo así Sinceramente Con todos los poderes Vamos a hacerlo un poquito para acá Yo no sé si esto aguanta De manera muy especial Quiero presentárselos Desde uno de los campos Bananero más famoso Del progreso Yoro Campo Campo Finca Mapa Así que para los campeños Que están por ahí Pero él no lo va a hacer solo Porque al compás De los toques magistrales Que él tiene Con su tapón carífona Lo va a acompañar La negra Desde Puerto Cortés Barrio San Ramón Para que ustedes vean Que es lo que hay De sabor a punta En la gran banda Muchachos A lo suyo Percusión, percusión Venga a la bulla Venga a la bulla Qué bonito Sí Vamos a hacerlo Mueve, 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 mueve Dale, negra Mueve esos melones Mami, mueve esos melones Oye Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Bueno, gracias, mami Ya compartí tarima Con los caballeros Ahora yo necesito mujeres Acá arriba Yo estoy viendo Una chica, Chelito Véngase, véngase Véngase todas las que quieran Ahora mismo Esta chica ahí a ratos Está metiéndole candela Ahí en ese grupito Me gustaría verla aquí en tarima Necesito ver a esa paisana Meneando su cuerpo Su cintura, su cadera Apúrele, mami Que el tiempo aprencia Olvidándose Olvidándose de que mañana lunes Tiene que mandar billetes Para los duras Aquí te tenemos una Véngase para acá Y este gordito Ande emprendido también, ¿no? Ey La raza de potrerillos cortés Bienvenida al party, mami Dale, dale cinturas, chiqui Eso, mami Chiquita, pero picosa Ahí, ahí, ahí Cuidado con esa chiquita Cuidado con esa chiquita Ey, a mami Ay, ay, ay Uy, uy, uy Ay, ay, ay Esos son quiebres Quiebres totalmente chiquitos Uy, uy, uy Ay, 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 ay Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey Mírala Ey, ey, ey Mírala, mírala Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Toma Ay Eso, mami Gracias Ay No, no, no Venga para acá Venga para acá Venga para acá Ay, fila Ay, fila Hágame otra vez Esa patada, mami Muchachos, fila Con la patada Ey, ay Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Ay Eso Pa' que sepa Bueno, mami Lo mismito que estaba haciendo abajo Lo que estaba haciendo abajo ¿Será que trae patada ella también? Posiblemente Dice Llegó la negra Llegó la negra Llegó la negra Llegó la negra de Ale Márquez Ay, ay, ay Ay Uy Uy Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Ay Que se vengan todas Que se vengan todas Que se vengan todas Que se vengan todas Que quiero verlo bailando A todas Véngase paisanas Dame la percusión a las chicas Que es Manígito Pula Mañate Asa Riqui Tareki Ja' dar rumba Nigritas a riqui' ja' dar rumba cintura cadera cintura metales candela metales candela una bailadita ayayay ui 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 ти lieh ey Mami, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que toma, que toma, que toma, que toma, que toma ¡Ay! Gracias mi gente bonita, gracias mami, gracias mami por esa comunicación Pero esto no para aquí, porque se viene la comunidad caríjuna Acá hay en un manteco Percusión, percusión Y ella mira que rico ¿Dónde está la bulla los hondureños? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La hermana República del Salvador! Véngase todas Porque si no, no terminamos hoy ¡Percusión! ¡Ey! ¡A mami! ¡Suscríbete! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Uy, uy, uy! ¡Ai, ai, 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 ay! Ey, 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 ey Toma que toma, que toma, toma, que toma, que toma Gracias Honduras, gracias mami por esa comunicación Gracias, 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 gracias por ese cariño Hay una canción que viene a continuación Que ha sido muy apetecida por un montón de gente de mi país, Honduras Y de fuera también de ella, de muchas nacionalidades diferentes Y que le han dado un apoyo especial a esta canción Más que todo en la plataforma de YouTube, dándole muchos views Y esta tarde no va a ser la excepción ¿A cuánto le gusta la bachata? ¿Cuántos quieren escuchar esta tarde si no me amas de la gran banda? ¿Sí? Bueno, saquen celulares entonces, porque eso es lo que viene, papi ¡Suéltalo! Para los bachateros como tú ¡Mala raza de Ecuador! Soy Jerry, sí, otra vez ¿Qué pasó al final? Que regresas con tu ropa Con este humilde patal Y que dejaste por no saberte cuidar Porque a mi lado No te ibas A superhacerla, ¿saben? ¡Va! ¿Para qué quieres volver? Pues que acaso tu egoísmo No soporta otra mujer Alguien que sí sabe amarme Y me soporta en la cama Ella me sabía atender Una vez Me dijiste No te quiero Te miraste en el espejo Y me hablaste con un gesto Que yo manejé de tu imagen Y maltraté tu piel tan suave Y nadie más ¿Cuánto canta conmigo el corío? Y si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa Con tu carita de santa A buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarte Alguien que te cotizará Y te limpiará Yo nunca te fui fiel Solo te supe querer Y te fuiste de mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Si te tuve alguna vez Ya de ti no queda nada Aquí en mi alma Ay, qué triste fue aquel Dile que te fuiste Porque yo en verdad Te amaba Y fui buscando a alguien Que te superara Que por fin podré encontrarla Ella es mi esposa I love you, baby Ay, ay, ay No, 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 no Y ahora guitarrita mía Salvadoria 503 USA Vámonos sano, papi ¡Uepa! ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿Quieres causarme problema porque tengo otra mujer? Alguien que sí sabe amarme y me soporta en la cama Ella me sabía atender Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de santa, a buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarte, alguien que te cotizara y te limpiará Yo nunca te fui infiel, solo te supe querer Y te fuiste de mi casa, con tu arrogancia y nunca ya me olvidé Si te tuve alguna vez, ya de ti no queda nada Aquí en mi alma Suelta esa guitarra, suelta esa guitarra Camine papi, camine que la gente me lo conozca papi Vamos a hacerlo, lleva, lleva, lleva ¿Dónde están mis paisanos? ¡Arriba Honduras! Gracias, gracias por esos aplausos Gracias por ese cariño ¿Cuántos quieren más Gran Banda? Escuchen que lo que viene a continuación es de los clásicos de la Gran Banda Para todos los perenqueros Para todas esas chiquitas, con cariño ¡Gran Banda! Eso es lo que suena esta tarde Quiero verte y decirte que me muevo entre tus brazos Quiero amarte, este amor que siento ya me está quemando Allí está fuerte, este amor que me corre por mis venas Hoy tenerte es lo que mi corazón ¡Aguera chiquita! ¿Cómo dice? Chiquita, chiquita mía Me muero si tú no estás Ya me estoy volviendo loco Me mata la soledad Chiquita, chiquita, chiquita mía No puedo seguir así Solo si estás a mi lado Te lo juro Vuelvo a ser feliz Regreso a mí, mi amor, amor Ay, es tan fuerte Ay, es tan fuerte Ya te asiento que me corre por mis venas Hoy tenerte Es lo que mi corazón ¡Aguera chiquita! ¡Sí, va! Chiquita, chiquita mía Me muero si tú no estás Ya me estoy volviendo loco Y me mata la soledad Chiquita, chiquita mía No puedo seguir así Solo si estás a mi lado Te lo juro Vuelvo a ser feliz A ser feliz, amor, amor Chiquita, chiquita mía No puedo seguir así ¡Gracias! Chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás Ya me estoy volviendo loco, me muero soledad Chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así Solo si estás a mi lado, me lo juro vuelvo a ser feliz A ser feliz, amor, amor, amor Las mujeres solteras con la mano arriba, la soltera ¡Un grito a las solteras! ¡Que bienvenidas al party mamacitas! ¡Gracias! 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 ¡Ponele color a tu vida! ¡Ponele alegría a tus espacios! ¡Ponele la mejor pintura de Honduras! ¡Vicolor! Variedad en colores, resistencia garantizada, sonrisas aseguradas con las pinturas que están alegrando cada rincón de nuestro hermoso país. Pregunta por nuestra gama de exteriores con resistencia superior. ¡Vicolor! Pinta más, vive más.